Las personas destruyeron la puerta principal a eso de la medianoche este domingo. Por ahora no se sabe si es que robaron algo o no, pero si usted los ha visto o los conocen, se le pide que por favor llame a la policía de Chicago. Están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares.